¡Hola! ¿Qué tal amigos? TepalizalanTV. Esta es la tercera parte de la guía de los 151 Diglets en la isla de la armadura. Seguimos con las 4 zonas siguientes. Empezaremos con llano entrenamiento. Para acceder a esta zona nos desplazaremos con vuelo a la torre de las sombras y desde ahí seguiremos el siguiente camino. Continuaremos sin voz para avanzar un poco más rápido como es habitual en estas guías. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La siguiente zona que vamos a visitar es Gruta Calentamiento. La entrada que vamos a tomar se encuentra en la zona anterior en la que estábamos, solo sigue el camino que muestro en el video. ¡Suscríbete! 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 en la cuenca arenosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!